Tristeza infinita de un sueño, temblando sobre una bandolía, aguardó las caricias de un dueño, ahogando sus ternuras de novia. Y aún sueña detrás de una estrella, sus sueños de pálido lío. Más allá de la vida aún espera, temblando en el temblor del rocío. Y nos esperan momentos maravillosos. Visitaremos el vedado, recorreremos las playas y los parques, como hacen los enamorados de los cuentos. ¿Quieres? Lloraba de amor, como lloran los cisnes de noche en el lago, silenciosamente, debajo de un ala, moría de amor. Como mueren los tídeos besando sus tallos. Así sobre el pecho caída su cara.